que onda mis coleccionistas como estamos el día de hoy nos la estamos pasando chido aquí en la calle a unos de cacería amigos pues ya estamos de cacería aquí en un tianguis de la ciudad de méxico y vean lo que nos encontramos ahorita una pieza cita de real raiders se ve que ya tiene su tiempecito no logramos ver la fecha ver la fecha de esta pieza pero es de los primeros real raiders que empezaron a salir está en 110 pesitos y vean aquí tenemos también una joyita de matchbox para los que no habían visto en esta en este tipo de casting que traen figuras de disney aquí tenemos a mí me estos son de los matchbox les ney cheque nada más es de 1979 una buena joyita en una buena joyita 150 varitos y abajo se le alcanza a ver que dice hong kong esas son las piezas vintachonas las viejitas el primero que les mostré es un continental shaker y me lo dejaban en 110 pesitos y chequen esta chulada también chequen estas bellezas que acabamos de encontrar en este tianguis realmente si puedes encontrar buenas joyas aquí como de que no encontramos este big ride de king world de 1988 pura joya pura aquí también tenemos estos especiales de mcdonald's racing champions con llantitas de goma chéquense nada más que chulada estas piezas que hacía mcdonald's es de 1998 buenas joyitas en como de que no aquí también tenemos matchbox chequen a ella se alcanza a ver la tarjeta media amarillenta por el tiempo que tienen o a veces las asolean mucho buenas que se citas en con esta de uno amigos estas de racing champions son de nascar las vemos mucho en eeuu pero aquí en méxico casi no se asoman y pues realmente eso quiere decir que son buenas que se citas aquí en méxico trae ahí sus buenos tampos de coca cola puestazo que nos venimos a encontrar en como les comentaba es raro ver estas piezas aquí pero qué bueno que no las encontramos aquí también tenemos otras piezas de 50 aniversario igual de racing champions de nascar ya tenía rato que nacíamos vídeos aquí en los tianguis coméntame si si te gustan estos vídeos de tianguis para que lo sigamos haciendo ya sabes siempre apóyanos con tu poderoso like cheque nada más este trocón amigos chequen este trocón del año 2000 2001 es una belleza con esas mega llantas que traen ahí los tampos de wood yad es una belleza también ya nos pasamos a otro puestecito y chequen lo que hay aquí puras piezas citas de rápido y furiosos en chulada estamos haciendo un pequeño paneíto chequen ahí tenemos unos super tres eljón de los primeros es primeros que salían 300 varitos cuestan les voy a mostrar la cereza del pastel con este batimóvil tómica amigos realmente verlos aquí en méxico es muy difícil es muy difícil ver estas piezas chequen esa belleza trae llantas de goma y el día de hoy no lo vamos a llevar ahí les muestro lo que es la parte de abajo la verdad yo no me había llevado una pieza de estas en ningún lado ni las había visto y aquí tenemos buenas joyitas y les voy a hacer un paneo rapidísimo porque está un poquito retirado de nosotros hay de matchbox tenemos ahí este temáticos como el auto familiar y ya les había comentado nuevamente tienen super tres eljón en 300 pesos es un corvette en color blanco tiene ahí unas pequeñas flamitas en color azul también tenemos ahí cool combi tenemos bochitos de matchbox chuladotas de piezas ya checaron que viene también en su cajita viene en buen estado la caja ya no se ve tan también que digamos pero el casting viene totalmente nuevo es más me lo abrió aquí y se va con nosotros sólo tenía aquí dos piecitas pero una me llevo yo y pues bueno de tonto lo dejo es raro verlos aquí en mexico también se nos pegaron estas tarjetitas de dragon ball ponme ahí en tus comentarios y también te late coleccionar estas tarjetas la verdad nos fuimos rayados el día de hoy de aquí del tianguis y vámonos de cacería a otro lado venimos llegando a un juguete y bici chequen lo que acaba de salir carnalitos chequen lo que acaba de salir la chevy silverado en color verde la que todos andan buscando chevy 83 silverado chulada amigos chulada buenos detalles con esa pintura esos rines la verdad no pensé que me la fuera encontrar el día de hoy no la había agarrado hasta el momento aquí tenemos el chebel y vean quién se está asomando aquí también de este lado la chevy pico 69 también es una verdadera joya también su variante y de color en los rines se ve muy perrona esta troquita aquí también tenemos el arkham de batman no me gusta su color realmente y eso que soy fanático de batman pero pues ya vieron ahorita que ya nos llevamos nuestro tomica y con eso nos conformamos claro con la chevy silverado también es una verdadera joya tenía que encontrarme las de este lado porque no había yo corrido con la suerte aquí también tenemos el bone shaker en color azul y vean amigos hoy es el día de la suerte andamos de suerte todo este tiempo con las ford f-150 que alguna bandita están todavía queriendo encontrar si es difícil si es difícil pero nosotros hemos tenido suerte hasta ahorita por el momento vamos a poder rascar a ver qué más encontramos por ahí me pareció ver a otra otra troquita aquí está cheque nada más otra más como estos casting ya los tenemos los dejamos aquí para la suerte de alguien es más se los vamos a poner en la parte de enfrente no hay que ser acaparadores dejen algo a la banda yo les he demostrado en este canal que la verdad pues no es chido ser así porque otras personas van con la ilusión de poderse encontrar algo chido y si te llevas todo pues ni modo que se puede hacer pues es tu lana tú sabes en qué gastar tela y chequen nada más ya empezó a salir también esta serie de las tortugas ninja pero no encontramos donde vienen todos es la más buscadita 149 pesos aquí en el jugueti bici si está un poquito caro pero vale la pena yo apenas me llevé el batimóvil y es bien difícil encontrarlo lo encontré colgadito amigos colgadito así es que aquí tenemos estas buenas joyitas no hay que despreciar las porque pues las venden más caras en la calle y pues bueno vamos a checar a ver qué más tenemos por aquí también tenemos aquí la van de donatello esta es mi favorita la verdad me gusta muchísimo donatello a mí y aquí te dejo con esta buena joya que nos llevamos el día de hoy ponme en tus comentarios si te gustó la visita aquí al tianguis de la ciudad de méxico si te gustó también este batimóvil tómica que es difícil verlos y aquí le mandamos un saludote a nuestro amigo juanito de guanajuato un saludo hasta ya carnalito un saludo de gran corazón nos lo pidió el vídeo pasado pero ya lo habíamos editado y ahí te va carnal un abrazo nos vemos carnal les hay les dejo esto de rápido y curiosos un gran abrazo para todos los que nos ven se suscriben al canal y dejan su poderoso like nos vemos